Raymond Charles Barker, era un gran nombre en la metafísica y también en el nuevo pensamiento, y creía que el universo es una creación eterna y flexible. Una inteligencia que siempre está buscando nuevas salidas para sus actividades creativas, y si puedes darte cuenta de eso, entonces tratarás con tu universo como una cosa que fluye, y entonces tratarás con tu prosperidad como una cosa que fluye. Y notarás inmediatamente que la persona promedio ha interrumpido su propia prosperidad, porque ha llegado a la conclusión de que la prosperidad es dinero en el banco, o que la prosperidad es dinero en inversiones, en lugar de ver la prosperidad como algo que fluye, es decir, entrada y salida. Este gran universo pulsante tiene su propia magnitud y tamaño atómico, igual que tu propio pulso late en ti, permitiendo al médico conocer el ritmo de tu sistema circulatorio. Del mismo modo, la economía tiene un barómetro, y muchas personas cogen el periódico de la mañana o de la tarde, y lo primero que ven es la página de la bolsa. Se quejan si el mercado baja, se alegran si sube, y se vuelven dependientes del conjunto de estadísticas que les proporcionan las autoridades. La bolsa depende de la compra y la venta, igual que el pulso de su propio cuerpo depende de los latidos de su corazón. En su mundo, la prosperidad debe ser la circulación del dinero, un movimiento, una actividad, un flujo. Durante mucho tiempo, la teología antigua nos ha estado diciendo que el dinero es algo peligroso, que el dinero es algo malo o pecaminoso. En metafísica no creemos esto, pero hay innumerables personas buenas que si lo hacen, y yo las miro con asombro. Si crees que el dinero es malo, ¿por qué trabajas por él? El dinero es una parte vital, igual que el sistema circulatorio, porque es necesario para la salud económica de todos nosotros, y debería ser un concepto espiritual. Cuando cambias tu enfoque de la creencia de que el dinero es malo, a la creencia de que el dinero es bueno, comenzarás a tener más dinero fluyendo en tu vida, y todo lo que amas aumentará. El primer paso hacia la abundancia es amar el dinero. Porque es el medio de Dios para mantener el mundo económico en circulación. Pero tiene que ser una circulación, así que ten mucho cuidado antes de maldecir el dinero, porque el comodín todavía está en la baraja de cartas. Si vamos a tener una estructura financiera sana en este país y en el mundo, puedo asumir que mi propia cuenta bancaria, mi propia cartera necesita circular, no solo mi actitud mental hacia el dinero. El universo está diciendo a la mente del hombre, que si es bueno en el uso del dinero, si puede aceptar el concepto de dinero, tendrá dinero. Al que ama a Dios no se le negará nada, el dinero es bueno, pero tienes que creer que es bueno. Tienes que rendirte al dinero como concepto mental, hasta que se convierta en un patrón subconsciente dentro de ti, y descubrirás, que las personas más libres y ricas son las que no necesitan pensar más en el dinero, porque ya tienen esta convicción en su subconsciente. Las personas con problemas financieros no creen todavía, que pueden vivir en este mundo y tener libertad y acceso al dinero. No me refiero a millones de dólares, me refiero a lo suficiente para vivir una vida cómoda, y tú dirás, pero el dinero viene del trabajo, y mi respuesta es no. Porque hay personas que trabajan solo dos horas al día, o un día a la semana, y se toman seis semanas libres cuando quieren, y reciben salarios muy altos. Cuando la gente venía a Jesús necesitando su ayuda, Él les preguntaba si creían. Y cuando dijeron que sí, Jesús dijo está hecho, Jesús ya estaba diciendo, si lo crees, sucederá, este es un patrón subconsciente, y gira en torno a todo en nuestra vida, incluyendo el dinero. El universo inteligente trabaja bajo las leyes de la abundancia, sin leyes limitantes menores, pero la mayoría de la gente trata de trabajar bajo las leyes de la abundancia con formas limitantes inconscientes. Tienes personas que dicen que quieren mucho dinero, pero su patrón subconsciente es 60 dólares a la semana, y como los patrones subjetivos son más poderosos que los deseos conscientes momentáneos, manifiestan 60 dólares a la semana. El dinero es la actividad de Dios en mi mundo, en mi cuenta bancaria, en mis inversiones, es la actividad de Dios en todo lo que pongo mis manos. Ese dinero está fluyendo, ese dinero es libre, y no tengo candados, no pongo una valla a su alrededor, y lo dejo fluir hacia adentro, lo dejo fluir hacia afuera, a medida que lo libero, sé que viene y vuelve a mí. El universo está siempre en estado de flujo, y no hay bloqueos en el sistema universal, y si hay bloqueos, es el bloqueo humano dentro de la propia conciencia. Este es el don divino en el que estamos inmersos para siempre, y por eso el reino de Dios está en el aire o en la tierra, y puede experimentarse ahora. La idea del dinero es un flujo de Dios, y yo acepto eso, y ahora acepto esa idea como la base de todos mis asuntos financieros, me gusta el dinero y creo que viene de Dios, porque sé que bajo la ley divina volverá a mí en forma multiplicada. Si utilizas este tratamiento y lo consideras subjetivo, y lo dejas circular en tu vida, te sorprenderás de los resultados. Estas enseñanzas, están tomadas del libro El dinero es Dios en acción, de Raymond Charles Barker. Si este vídeo te ayudó, deja tu like y compártelo, y si eres nuevo aquí, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!